Me gustan tus ojos Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré aunque eres mi necesidad Te dejo pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que es muy cierto y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Y más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelva Yo no soy Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por darle el sol Gracias por darle el sol A mi vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo vivir Ya calmados Tus enojos Ya apagados Mis errores Yo tengo que decirte la verdad Tú eres el amor De mis amores No te culpo Si no vuelves Te comprendo Si me olvidas Si me olvidas Pero algo más te quisiera decir El maldito causal De tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo vivir Y el rey del jaripeo Con el rey del chinamo Gustavo Leitón Románticamente Para ti mi amor No te culpo No te culpo No o que fue Gracias.